Buenos días. Hoy vamos a ver el Decreto 1 de 2013 de Andalucía que hace referencia a los biobancos. ¿Cuál es el objeto de este decreto? El objeto de este decreto es regular la autorización de la constitución y funcionamiento de los biobancos de investigación en Andalucía. La creación del registro andaluz de biobancos con fines de investigación y la creación del biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. En cuanto al ámbito de aplicación, este decreto se circunscribe a los biobancos, entendidos estos como colecciones de muestras biológicas humanas concebidas con fines de investigación o diagnósticos y vocación de durabilidad y ordenadas como unidades técnicas con criterios de calidad, orden y destino. En términos prácticos, el decreto se refiere a los biobancos con fines de investigación biomédica ubicados en Andalucía, las colecciones de muestras biológicas humanas con fines de investigación biomédica y muestras biológicas humanas utilizadas utilizadas en proyectos de investigación, incluidas las utilizadas en un ensayo clínico. También se refiere a los biobancos, a las colecciones de muestras biológicas humanas y muestras biológicas humanas obtenidas con fines asistenciales o diagnósticos, en tanto que vayan a ser utilizadas con fines de investigación, aunque no fueran su fin primordial. Bien, en cuanto a los requisitos que establece el decreto para autorizar un biobanco, pues existen varios. Que la organización, objetivos y medios disponibles del biobanco justifiquen su interés biomédico. Que se haya designado a la persona titular de la dirección científica del biobanco y a la persona responsable del fichero. Que el biobanco esté adscrito a dos comités externos, uno científico y otro de ética. Que la actividad del biobanco no implique ánimo de lucro. No obstante, el biobanco podrá repercutir con la cesión de cada muestra los costes de obtención, cesión, mantenimiento, manipulación, procesamiento y envío, y otros gastos de similar naturaleza relacionados con las muestras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.3 de la Ley 14 de 2007 de Investigación Biomédica. También será requisito que se haya inscrito el fichero de datos en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, o, en su caso, en el Registro de la Agencia Autonómica de Protección de Datos que resulte competente. Por supuesto, debe contar con las instalaciones y medios indispensables para garantizar la conservación de las muestras en condiciones de calidad adecuada. Conforme a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 1716 de 2011, la autoridad competente podrá revocar la autorización de constitución y funcionamiento de un biobanco en los siguientes casos. Cuando faltara alguno de los requisitos para obtener autorización en el momento de su solicitud o alguno de los documentos aportados para solicitarla, hubiera sido declarado falso por sentencia judicial firme. Cuando el biobanco deje de cumplir, con posterioridad al otorgamiento de la autorización de constitución y funcionamiento, los requisitos establecidos para ser autorizados. En la resolución de revocación figurará expresamente el destino de las muestras almacenadas en el biobanco, que podrá consistir en la destrucción de las mismas o bien la cesión a otro biobanco. La conservación de las muestras para su utilización en proyectos de investigación concretos o integrada en una colección y los procedimientos de revocación de la autorización para la constitución y funcionamiento de biobancos deberán ajustarse a lo dispuesto por la Ley 30 de 1992. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será de tres meses contados a partir de la fecha del acuerdo de iniciación. Además, el banco podrá cerrarse a solicitud de la persona titular. El decreto se refiere también a la creación del Registro Andaluz de Biobancos con fines de investigación biomédica. Se crea el Registro Andaluz de Biobancos con fines de investigación biomédica dependiente del órgano competente en materia de autorización, acreditación y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Consejería competentes en materia de salud. El Registro Andaluz de Biobancos es de carácter público e informativo. La información contenida en el mismo podrá recabarse por quien acredite interés legítimo en ella, mediante las certificaciones de la persona encargada del mismo, previa solicitud, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la normativa aplicable. Los datos de carácter personal que pudieran contenerse en dicho registro quedarán sometidos a lo previsto por la Ley Orgánica 15 del 99 de protección de datos de carácter personal, su normativa de desarrollo o aquella que pudiera sustituirla. ¿Cuál es el objeto y el contenido del Registro Andaluz de Biobancos? Bien, serán objeto de inscripción en el Registro Andaluz de Biobancos con fines de investigación biomédica los datos relativos a las autorizaciones de constitución y funcionamiento de los biobancos y colecciones ordenadas de muestras para investigación, así como a sus modificaciones y a las resoluciones de revocación de la autorización para la constitución y funcionamiento o cierre de biobancos. Los datos relativos a los biobancos, a su actividad y a las redes de las que forman parte, en su caso. Los datos relativos a las colecciones ordenadas de muestras biológicas que sin tener como fin principal la investigación biomédica pretendan ser utilizadas con fines de investigación biomédica. En estos casos, los establecimientos en los que se contengan se regirán por la normativa vigente aplicable, siendo de aplicación lo dispuesto en el presente decreto únicamente para las muestras que pretendan utilizarse para investigación biomédica. Todas las inscripciones en el Registro Andaluz de Biobancos con fines de investigación biomédica contendrán como mínimo los datos expresados en el anexo del Real Decreto 1716 de 2011, así como los extremos recogidos en la solicitud de autorización. Es importante saber también que deben ser registradas la información relativa a las colecciones de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación biomédica conservadas fuera del ámbito organizativo de un biobanco, procedentes de personas identificadas o identificables a que se refiere la letra C del apartado 1 del artículo 11 anterior. Los datos deben ser comunicados por las personas o establecimientos públicos o privados que tengan una o más colecciones para fines de investigación biomédica conservadas fuera del ámbito organizativo de un biobanco en el plazo de dos meses, tras la constitución de la colección o desde que se haya producido la modificación de la misma. Y por fin, el decreto crea y organiza el biobanco en red del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía integra aquellas estructuras y unidades que puedan obtener, procesar y conservar células, tejidos, sustancias y muestras biológicas para uso clínico o de investigación, constituidos como nodos del biobanco. Cada nodo del biobanco contará con un director y, a su vez, el biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía dispondrá de un director científico y de un consejo rector del biobanco. Entre las funciones del consejo rector del biobanco están definir las políticas y las líneas estratégicas de investigación del biobanco, designar el comité científico externo, aprobar el programa científico y establecer el procedimiento y las condiciones para la inclusión de un nodo en la estructura del biobanco en red, así como la designación del nodo coordinador. Asimismo, aprobar el reglamento de funcionamiento interno del biobanco y de sus nodos y aprobar el reglamento interno del comité científico. Asimismo, el decreto crea el comité científico externo del biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que es el órgano de asesoramiento y evaluación científica de la cesión de muestras y datos asociados a las mismas. El comité científico será nombrado por el consejo rector del biobanco a propuesta de la persona que ejerza la dirección científica, entre aquellas personas con conocimiento suficiente para las funciones que tienen asignadas. Contará con una presidencia y al menos 10 vocalías pertenecientes a las principales disciplinas biomédicas. El reglamento del comité científico será aprobado por el consejo rector del biobanco. Y el comité científico tendrá, en cualquier caso, las funciones establecidas en el artículo 15, apartado 2 del Real Decreto 1716 de 2011. Y para finalizar, quería darle las gracias a todos en nombre del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía.